¡Grabando! Estamos aquí una vez más en este programa que tenemos ya tres años realizándolo en esta segunda etapa porque antes tuvimos Entérate que duró seis años y bueno, entre hermanos siempre en la búsqueda de buscar... ¡En la búsqueda de buscar! ¡Ja, ja, ja! Y eso queda en vivo. En la búsqueda de explorar nuevos modos de comunicación con la gente. Ahora estamos en diversas plataformas como Instagram, Facebook, etcétera, que por cierto estamos ahorita grabando para Facebook un segmento en esta nueva campaña que tenemos sobre la promoción de la vacuna del COVID-19 y esta campaña es muy interesante porque la estamos realizando en conjunto con las autoridades de salud, pero para que llegue a todas las comunidades que viven aquí en Washington State y es muy gratificante para mí decir que también estos grupos donde no muchas veces son representados, que son los grupos que hablan lenguas madres de Latinoamérica y que en esta ocasión parte de la campaña es la segunda temporada, por así decirlo. Primero estuvimos con la campaña de Hace el examen para COVID-19 y ahora estamos en la campaña de Vacunate contra el COVID-19 y esta vez hablaremos, bueno, hablará Rusila Santiago que es nuestra invitada sobre el asunto en Mixteco Alto, ¿verdad? Y bueno, esto es mucho gusto y vamos a estar acompañados por José Cardona Midense, ya no me equivoco. Correcto, Joel. ¿Verdad que sí? Y bueno, ¿cómo estás, José? Todo muy bien, todo muy bien. Aquí siempre mucho gusto trayéndole noticias y toda la información sobre la comunidad latina y en especial con nuestra invitada de hoy y muy interesante, ¿no? Mixteco Alto. Así es. Y bueno, gracias por el background que pusiste que está muy bonito. Y bueno, vamos a tener, como siempre, vamos a tener comunicación directa con ustedes a través de nuestras plataformas en Facebook, en Instagram, ustedes pueden escribirnos y ahora ya estamos haciendo también TikToks porque hay que modernizarse y a través de nuestra página principal que es EntreHermanos.org pueden saber de todo lo que hacemos, de los servicios que tenemos para ofrecerles y que les recordamos que nuestros servicios aquí en EntreHermanos, que es el equipo que produce mucho gusto, todos los servicios son gratuitos, son en español, la confidencialidad es muy importante para nosotros y sobre todo que aquí no preguntamos sobre estatus de papeles ni nada de esas cosas. Aquí solamente son servicios para beneficio de la comunidad. Y bueno, hoy vamos a empezar preguntándole a Rusila, ¿cómo estás, Rusila? Bienvenida. Bien, gracias. Mucho gusto. Aquí estamos otra vez. Aquí estamos otra vez. Qué bueno, qué bueno. Tú nos ayudaste. Te voy a pedir lo siguiente conforme vayamos hablando. Te voy a pedir que cuando termines de contestarme en castellano, te comuniques en tu lengua con tu gente como tú quieras, ¿verdad? Diciendo, oh, Joel me preguntó esto y esta fue mi respuesta. Tú nos apoyaste en la primera etapa que fue la campaña de invitar a la gente a que se vacunara. ¿Cómo fue el resultado? ¿Qué impacto tuvo en tu comunidad tu invitación en tu idioma? Yo creo que sí alcanzó a muchos de mis conocidos porque ellos me comentaron, ¿verdad? Y allí comenzó la conversación también porque muchas veces todos quieren saber qué beneficio hay o por qué me lo tengo que hacer, ¿verdad? Y tener esa conversación y poder explicarles la importancia de tener el conocimiento y de saber que lo tienen que hacer por su beneficio, no por uno, no por ellos. Sí, sí, ¿lo quieres decir en tu idioma? Sí. Me llama la atención que se inició la conversación, o sea que no nada más obtuvieron la información que tú proporcionaste en tu lengua, sino que además se generó un interés por hablar del asunto. ¿Dónde viste el interés más activo? ¿En los jóvenes que hablan tu lengua? ¿En la gente adulta? ¿En qué segmento de la población viste más interés en esto? En la gente adulta. ¿Sí? Sí, porque pues ellos no, casi muchas de las radios, personas no se comunican en su lengua y para ellos eso es muy interesante de que la información se llegue en la lengua de ellos donde ellos pueden entender lo que están diciendo. Y hablando de que dices que la población adulta fue quien más se mostró excitada de decir, bueno, estar haciendo una campaña en mi idioma. ¿Cuáles son los medios que utiliza la gente en tu comunidad para recibir información? Por ejemplo, la semana pasada tuvimos aquí a Fernando, que le agradecemos mucho, que habla la lengua mam y él nos decía, bueno, nosotros principalmente nos enteramos de cosas por una radiodifusora que se llama Arcángel y también por una televisora que se llama Arcángel, casi todo el mundo sintoniza. ¿Ustedes cuál es el medio que utilizan o que tú crees que es más efectivo entre ustedes? Nosotros, pues, dependiendo de la generación, porque como hemos hablado, cada generación su comunicación es diferente. Para los jóvenes, pues es más Facebook. Facebook y muchos, mucha gente usa Facebook Live para comunicarse. ¿En tu idioma? En mi idioma, sí. Y ahí es donde pues muchos siguen a otra gente que hable nuestro idioma. ¿Y en la generación adulta? En la generación adulta, dependiendo, porque algunos que tienen hijos que les enseñan, ellos también usan el Facebook o YouTube. Es una de las plataformas que usan para informarse. Y también hay un radio ahí en el pueblo, pero casi no todos se comunican por ahí, porque pues es más difícil de encontrarlo. Y como si saben manejar el YouTube y el Facebook, pues eso ya, ya con eso ya es ganancia para ellos. Así es. ya que ya estuve en la estación ni ahora cosas en las equipas que hicieron aquí ya se ha hecho y hay un poco de tiempo para que no se hagan aquí y no se hagan aquí ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue para la gente que buscaba hacerse el examen del COVID accesar a él, a este examen? ¿Había muchos lugares en tu comunidad donde acudir a hacérselo? ¿Tuvieron que viajar a otra localidad o cómo fue el proceso? Sí, pues ahí en el condado donde estamos que es el condado Grant todo está lejos para empezar para empezar todo está lejos tienen que manejar y tener auto es muy importante y es una necesidad y para que así no puedan llegar al pueblo más cercano que es Quincy y ahí es donde se pueden hacer el examen pero desafortunadamente ahí en Quincy se tiene que hacer cita no se puede llegar uno nomás porque quiere uno hacer la prueba sino se tiene que llegar con cita y luego pues la población es que están más cerca digo un poquito más lejos son los que ellos no requieren citas pero sí es una manejada sí, pero entonces sí, o sea, a pesar de esas dificultades de manejar un buen rato y de no tener, digo, de no poder ir a Magic Walkings como le dicen en inglés a pesar de eso la gente respondió y fue a hacerse el examen sí, cuando sentían los síntomas, sí, se iban a hacer el examen ah, qué bien sí, no llegué, no lleué, yo era, yo, no llegué, yo era contado, yo era, yo era, yo era, yo era un día de eso, yo era un día, yo era, yo era, yo era, yo era, yo era, yo era, yo era la y ahora que empieza la segunda etapa de esta campaña que una vez más queremos agradecer el apoyo grandísimo que se obtiene de las autoridades de salud tanto a nivel local como a nivel estatal que no federal, hay que decirlo hay que dejar muy claro esto la iniciativa viene de parte del estado y de parte de las ciudades de Seattle bueno, del condado de King y expandiendo pues la invitación a todos los condados del estado de Washington donde ha habido mucha si ha habido mucha actividad mucha respuesta de las autoridades sobre todo mucho apoyo a las iniciativas comunitarias no necesariamente fueron iniciativas de las autoridades sino fue la respuesta a la exigencia de las comunidades y en este caso pues es válido reconocerlos ¿verdad? ¿Cómo ves la campaña ahora de vacunación? ya pasó la etapa terrible de que todo el mundo tenía miedo si lo tengo o no lo tengo se hacían los exámenes nos hicimos los exámenes todo el mundo y bueno, quien lo tuvimos, lo tuvimos a otra gente lo tuvo asintomático pero se hicieron los exámenes y hubo mucha más tranquilidad menos ansiedad en la comunidad y ahora con esta etapa de vacunación ¿qué tan qué tanto ha sido el barullo o qué tan receptivo ha sido ha sido tu comunidad con respecto a la vacuna? porque ha habido mucha polémica alrededor de esta sí, pues en mi comunidad algunos están como mitad y mitad porque algunos quieren sí quieren ponérsela la vacuna sí quieren ponérsela y luego la mitad no quieren porque pues por lo mismo de que dicen no, pues te va a dejar estéril o te va a hacer algo, ¿verdad? y pues ya es como que están mal informados y no más como gente necia, ¿verdad? no escuchan no escuchan a uno que es educado que uno que sabe de la ciencia, ¿verdad? y por eso a veces se niegan a hacerlo pero es por lo que yo he visto y en mi familia también está mitad, mitad pero de que se ha generado el ruido se ha generado, ¿verdad? sí bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a volver aquí a platear contigo, Rusila y con otros temas aquí en mucho gusto precisamente para eso te pedimos tu colaboración y de verdad, Rusila te lo dije fuera del aire y te lo vuelvo a decir te agradecemos muchísimo tu tiempo porque dices que irse a vacunar a Quincy era lejos venir desde donde vives hasta Searo es mucho más lejos este, el lunes así que te agradecemos doblemente tu presencia sobre todo tu colaboración y tu disposición para esta para esta campaña porque bueno, no es fácil encontrar a alguien que hable tu idioma no es fácil no es fácil de alguien que encontrar alguien que hable tu idioma y que además tenga esa disposición de hacer una traducción porque es completamente no común pues ¿verdad? si queremos a alguien que traduzca un documento del español al inglés bueno, hay montones y este que por cierto hacer una traducción no es barato cuando se hace como trabajo y eso que es del inglés al español ahora encontrar a alguien que hable un idioma que muy pocas personas hablan y que tenga la capacidad y el deseo de transformarla ya sea en el idioma inglés o en el español en este caso para que todo el mundo nos podamos entender es doblemente apreciado entonces espero que se mochen contigo como debe de ser que eso no me corresponde a mí pero ojalá ¿verdad? porque hay que sí, ¿verdad? hay que darle a la gente lo que lo que lo que es justo ¿verdad? además de las gracias que tener una lana diles que dije yo bueno y no y siguiendo con esta con estas ganas que tienes de cooperar ¿por qué no invitas a la gente a que se haga el examen? y dijiste algo muy curioso dijiste no muchas veces hacen caso a la gente que tenemos la formación que tenemos la educación y que sabemos la verdad de que todos estos mitos son eso son leyendas que circulan sobre todo utilizando eso me gustaría que invitaras a la gente tanto en castellano como en tu idioma a que sí busquen ponerse la vacuna del COVID que es totalmente segura sí y pues muchas gracias por invitarme otra vez aquí pues mucho gusto es un gusto venir y poder pues comunicarme con los demás sí personas en esta plataforma y pues sí los invito pues para que se vacunen para que pues es seguro es algo muy seguro y pues tenemos que confiar en la ciencia y saber de que estamos seguros y esto no es no es cosa del gobierno como muchos piensan y pues sí les invito para que así no se protegen y pues estemos más seguros y así no podemos más convivir con nuestras familias que eso es muy importante para muchos y sí pues sí ahí se les va la invitación y también queríamos pedirte que invitaras a la gente que sí tenga ganas de hacerse de ponerse la vacuna de que inviten a sus compañeros de trabajo que le digan al jefe que les dé un minutito para comunicarse con los demás que si trabajan en un grupo grande pues con más razón deben de vacunarse porque pues están mucho más a riesgo ¿verdad? y esto no está en nuestro script pero me voy a tomar la libertad hace mucho tiempo vino con nosotros un chico que es activista político latino y dijo que su maestra lo inspiró diciéndole ustedes los latinos son muy chismosos dijo y deben de utilizar ese chisme esa gracia que tienen del chisme en cosas positivas úsalo para regar la información entonces también no sé qué tan chismosa sea la gente que habla mis teco alto pero si son igual de chismosos que nosotros los latinos que hablamos español pues hay que aprovecharlo ¿verdad? así que hay que invitar a los amigos a que ¿cómo se dice? a que propaguen la información real no la falsa ándale sí y es importante como tú bien lo dijiste hay mucha gente que está trabajando en grupos y más ahí donde yo vivo es toda agricultura y siempre hay grupos ¿cómo se dice? y yo estaba con tomado mejor con tomado de hecho hay sobre todo hacer y capide que a las personas mayores de 16 años porque las etapas estas de que primero empezaron con los trabajadores de salud y luego con las personas de mayor edad que estaban en riesgo bla 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 ahora ya todo eso está pasado ahora cualquier persona mayor de 16 años puede vacunarse hay mucha población juvenil ahí en donde tú vives si es la mayoría bueno ahorita creo que sí es la mayoría y tú cómo ves e instagram podría ser una fuente para que nosotros les informemos en en tu idioma no en otro ni en inglés ni en español pues en mi idioma que yo sepa casi no lo usan entonces borramos instagram los jóvenes bueno los que mis tecos los jóvenes son los que usan el snapchat porque muchas veces ahora están están subiendo al snapchat y eso ya se está agarrando más como la popularidad entre los jóvenes y ahí es donde es una plataforma que usan más pues fíjate no habíamos considerado el snapchat tú habías pensado en el snapchat jose humíllame en público no tampoco no pero tampoco ya estamos dos entonces ya no porque no hemos pensado en eso pero bueno sí vamos a verlo por verdad por eso es importante tener la información directa y no estar como se llama decidiendo o no ellos usan talco y snapchat nunca se me hubiera ocurrido a mí porque bueno yo no lo uso ya a mi edad ya no más este lo que se alcanza a ver en la televisión verdad pero este pues qué bueno qué bueno que nos dices esa fuente de información y que invites a los jóvenes sobre todo bueno que invitarlas a los jóvenes que nos pueden estar escuchando en este momento y oa los padres de familia decir si sus hijos ya tienen mayores diseños por favor llévelos a vacunarse porque muchas veces los jóvenes necesitan un jaloncito extra verdad entonces sería importante que les hiciera anotar eso si no si es importante pues involucrarlos también la importancia y pues educarlos porque pues uno tiene que dar el ejemplo para que ellos no siguen así es así es si y todo el año ya no ya ya todo lo era ya son no ni a cada uno bueno en las cuatro y en la gente son y en todas las cosas que no viña y en ello yo ven ya está tan son y que había ahora como quizá vi que me en ello ya ya importante viña como viña que me en ello yo voy a ir a mi vida también ya no la y esto como mi tondo lo y tú no, ni a Chicagón, ni a cuando tu nubita va a estar con ni a y sobre todo nos gustaría que para terminar nuestra conversación, que invitaras a la gente a que si no saben dónde si no saben cómo, a que nos hablen a nosotros aquí al 2-0-6-3-2-2-7-7-0-0 en Entre Hermanos o que si no, ya te vamos a comprometer públicamente, que si necesitan información, el cómo poder ayudarles, que se comuniquen contigo que te hablen a ti y ya entre tú y nosotros podríamos apoyarlos en registrarse e invitarlos sobre todo a que este 14 de mayo pero eso va a ser aquí en Searo si quieren venir a pasársela bien un día en Searo está muy bonito ahorita con el clima si deciden, bueno, vamos hasta Searo a vacunarnos y nos la pasamos bien el 14 de mayo vamos a tener una clínica de vacunación aquí en Entre Hermanos y si no, pues habrá que buscar la clínica más cercana a donde ustedes viven, ¿verdad? y a través de ti o de Entre Hermanos podemos apoyarlos para que se vacunen apropiadamente sí, y yo también pues me comunico con ustedes para dejarles saber porque a veces en Monache que es la ciudad un poquito está un poquito lejano pero sí una de las ciudades que va a estar dando vacunas también a la comunidad y pues también se los puedo avisar así es por si en caso de que se conocen a alguien y también Monache está muy bonita así que también a donde quieras que vayan se la va a estar bien gracias, Susila yo también sagte attú hugo nína kino da kukanna nino ya yo niña entre hermanos era la numeros unga nira uvi 0 6 níano ni uvi uvi uvie uta uta 0 0 rara yora XL agunga velito sana neven yiki qingoni que ni yo cha too tundzininirandakatuk unito mera kuna katunin djiya inyumara ya a mi me da envidia escucharte como hablas super, bueno pues gracias, gracias Rusila por habernos acompañado una vez más, ahorita vamos a continuar nosotros con el programa de radio estás totalmente invitada a quedarte con nosotros el resto del programa e intervenir cuando tú tengas ganas de intervenir, ok, y preguntar los que te quieras, y bueno vamos a hacer una pausa o nos vamos con más información, vamos a una pausa musical y regresamos con la información ok, perfecto, entonces aquí nos seguimos escuchando, mucho gusto